Es un gran momento para nosotros poder compartir la operación de este vuelo, de nuestro vuelo Acapulco-Cancún-Acapulco, que vamos a estar operando tres veces por semana, martes, jueves y sábado. Tenemos grandes tarifas para este vuelo, para que todos puedan disfrutar de este maravilloso vuelo. Vamos a estar operando además con equipos grandes, equipos Airbus para transportar 150 pasajeros. Pues no nos queda más que invitarlos a que vivan esta experiencia y muchas gracias.